¿Por qué? Porque soy del barrio yo, tú sabes de lo que hablo, ¿por qué? Porque soy del barrio. Yo era un pequeño barrio y que nunca volaba, ya pensaba en su ala que no podía volar por una vieja guitarra y que nunca sonaba, ya pensaba en su cuerda que no podía sonar. Suba, suban volumen, tumben, tumben y enculen, escuché mi música en su plan en los clubes, por el valle de los mamás quiero ser artista ese tiempo que camino. Domino el tema de codearme con putas y cochinos, con chaqueteros, malolientes, cenados, panellinos, como un ratoncillo surcando la basura, buscándome un destino. ¡Ay! Super estar vendido, algunos me han llamado, y donde está mi reino tumbado de lao a lao. Me duele el cuerpo, mare, me duele el cuerpo, mare, y tengo los bolsillos llenos de dinero negro podrío. Quemarme huele, estoy perdiendo. Es lo que siento como lo voy a expresar, que no se llevo muy bien por donde hay que empezar, que es donde está el principio y que es donde el centro no hay nada, que es como parto el centro desde el final. Protagonista de mi propia película, de no me ni yo por interpretación en la vida, cara se paga si se busca una salida expresando lo que uno siente sin medida, ¿por qué me da rabia pensar que mi locura no es comprendida? Risas al fondo de la zara impactan en mi cara cansada, un cañón de luz se proyecta mi cuerpo en cruz, recorta mi silueta en el suelo para minifu. Oye, ¿qué? ¿tú qué? Vendrás al camerino, abrirás la puerta y me verás un día en mi verdad tuerta. Un día se me acercó un figura y me dijo que era mi amigo, y yo confundí la velocidad con el tocino con la figura del amigo. Y excusándome en el tiempo en su culo encontré un abrigo, pero como todo buen culo, el culo con el tiempo huele a podrido, pero no era el suyo, sino el de mi chica pegado a su unido. ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo lo voy a expresar? Que no sé yo muy bien por dónde que empezar. Que dónde está el principio y que dónde el centro va en realidad. Que como parto el centro, deja el final. Y yo lloraba que, y yo sonaba nada, y yo pensaba que, que mi garganta no podía quebrar. Estoy cansado y mi cuerpo está que quema, la leche que un día mame sale por mí entera. Mi madre me dijo, niño, no quieras ser diferente porque la diferencia en ti se crea. Tiempo, necesito tiempo, para no perder la interesante noción del tiempo. La vida es larga, y ella sola se encarga. Usted, hace justicia, hace justicia. Cerdo, habéis intentado pisar mi nombre, pero ojito, nunca podréis tumbar un hombre. Un hombre que, ¿qué? ¿Quiere volar? Es lo que siento, como no voy a expresar. ¿Qué? ¿Cómo lo voy a expresar? Que no sé yo muy bien, el nombre que empezar. ¿Qué? 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 ¿Cómo parto el centro de esta ciudad? Es lo que siento, como no voy a expresar. Que no sé yo muy bien, el nombre que empezar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo parto el centro de esta ciudad? Es lo que siento, como no voy a expresar. Que no sé yo muy bien, el nombre que empezar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo parto el centro de esta ciudad? ¿Qué? 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 ¿Cómo parto el centro de esta ciudad?